Es momento de hablar de economía en France 24 y por eso nos acompaña en nuestros estudios Luis Méndez Urich, periodista de nuestra redacción especializado en el tema. Luis, vamos a comenzar hablando de uno de los temas más trascendentes del día y calculamos de los próximos días también, que tiene que ver con el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que hace que crezcan las expertas activas acerca de cómo se van a materializar las sanciones nuevamente hacia esta nación islámica, ¿verdad? Sí, por supuesto que era la gran noticia del día y el regreso de las sanciones económicas, como bien lo apunta, se hará en dos fases. Estas empezarán a partir del próximo mes de agosto. Al igual que en el pasado, las sanciones buscan presionar a Irán a través de su economía. El primer plazo vencerá en 90 días y termina en agosto. A partir de esta fecha se imponen restricciones a la compra de dólares estadounidenses por parte del gobierno de Irán. También habrá limitaciones en la venta de oro y otros metales del país persa. Por su parte, en el lapso de 180 días, que culminará en noviembre, figuran las restricciones a la compra de petróleo y productos químicos iraníes. También transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán. Tras el anuncio de Donald Trump, el precio del barril petrolero aumentó ligeramente para ubicarse en 74,85 dólares el Brent, mientras que el West Texas Intermediate se ubicó en 69,6. Nos vamos ahora, Luis, a Argentina, donde en medio de esta crisis económica que vive la nación sudamericana, el gobierno de Mauricio Macri decidió recurrir a la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sí, como la apunta Santiago, este apoyo se realizará a través de una línea de apoyo financiero y busca hacer frente a la devaluación del peso argentino. La medida tomó a muchos por sorpresa, ya que en el pasado mes de marzo, el ministro de Finanzas rechazó la propuesta de un crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional. El peso argentino se devaluó durante la presente jornada 2,24% después de una leve recuperación en el día de ayer y cerró en 22,80 para la venta y 22 exactos para la compra. El ministro de Economía del país, Nicolás Dupotne, destacó que la ayuda facilitada es vía financiación y es más barato debido a que existe el organismo con un préstamo a las tasas inferiores a las del mercado. Este no aumenta el endeudamiento y podrá permitirle al país sostener la crisis. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Nos vamos ahora a China. Luis, que está buscando un mayor acercamiento en su continente y le propuso un libre comercio a países del sudeste asiático. Es así, ¿verdad? Sí, precisamente este acuerdo también busca inyectar positivismo y mayor respaldo en el continente ante la posibilidad de una guerra comercial. La información fue dada a conocer por el ministro de China, Li Kienkian, quien se encuentra en Yakarta, capital de Indonesia, y la sede de la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Li manifestó que China está lista para trabajar en pro de construir la comunidad económica de Asia Oriental y además promover la liberación y facilitar el comercio, además de las inversiones. Durante el año 2017, el intercambio comercial entre China y los países de la ASEAN fue de 514 mil 800 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 13,8%. Continuamos ahora con los indicadores de la jornada. Por supuesto que había mucha expectativa, sin embargo, Wall Street no se afectó tanto. Esto lo llevó a un cierre mixto. Don Jones y también el Nasdaq compuesto cerraron en Asia. No así pudo hacerlo el estándar y PURS. En Europa, todos los principales indicadores cerraron en rojo. Japón mostró una lebre recuperación después de varios días con cierres negativos y la jornada en América Latina fue totalmente nefasta. Solo México cerró positivamente. Finalizamos, como siempre, con la cifra del día. La cifra del día tiene que ver también con este acuerdo de Irán y los 20 mil millones de dólares que podría perder la empresa fabricante de aviones Boeing tras conocerse la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. La empresa tiene cerrados varios acuerdos con aerolíneas iraníes. Luis, muchísimas gracias por esta completa crónica. Hasta aquí la información económica en France 24. Recuerden que esta crónica y muchas otras pueden volver a verlas en nuestra página web www.france24.com www.france24.com www.france24.com